¡Vamos! 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 Ocho, nueve, diez, once, doce. Once. Ya lo contamos bien. Chava cumple once. Sozio, nueve, diez, once, doce, once, doce. Canta, va el reino a ti, hoy por ser que hay de tu santo, que va a cantar, cansa así. Despierta, chabal, despierta, día que ya amaneció, ya no va a cantar, dame, 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 dame. Toma, ábrelo. Son pilas para tu radio, sapo. Gracias. Alguien anda de bocón. Chau, chau. Gracias. 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 ¿Y el padre? Se lo llevaron los soldados ayer. Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.